Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos a tirar tu club Porque ella solo tiene Toda la noche bella que yo 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 La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con el ch ãisis y repartiendo los cristales Y nomina con las piezas Cuando te explota conmigo se der Nada de r Pow! Lele le le, tú sopas que me, corro el camino se portando como tiene te Tu bella tu éndame, yo voy a decir en el siu Mami, estoy hacién mucho que solo me voy con mi te Lele le, tú sopas que me, corro el camino se portando como tiene te Tu bella tu éndame, yo voy a decir en el siu Mami, estoy hacién mucho que solo me voy con mi te Quédame en la pared, DJ se puede perder No hay loco que me da conmigo Anitta, Anitta Beso, beso, broma No hay loco que me da conmigo